Algo va a sumuniarse nomas Ah no pelea Tengo que aguantar el zoom de con Kildurzat Y eso hay que pasar Y es duro, que difícil Tengo que dejar a los magos de la roda y el tomo de verdad Y saque y le llevo Que pasa El poder ha sido preparado por tus instrucciones Lich, ¿Estás listo para comenzar el summoning? Llevo, he estado leiendo a través de Medivh Su conocimiento de demonios solo está estragando Suspecto que Estaba mucho más poderoso que Alguien se había dado Medivh siempre fue Dios No tan poderoso para escapar la muerte Eso es por cierto Supongo que decir El trabajo que comenzó Nos vamos a terminar Hoy Dejamos el summoning comence No one orders me a round No one orders me a round What does the shadow No one orders me a round Thy bidding, master Where shall my blood be spilled I cannot summon there Lord Arthys Our scouts have found a cache of goblin landmines Our scouts have found a cache of goblin landmines We will make good use of them My fate is sealed My fate is sealed I gladly obey Frostmourne hungers Where shall my blood be spilled Ah, at last Finally Finally My life for Nezul Yes, master Yes, master Thy will be done Yes, master This is more like it Summoning is complete Frostmourne hungers Finally Summoning is complete Ah, at last Summoning is complete Summoning is complete Summoning is complete This is more like it Our forces are under attack Summoning is complete Ah, at last Thy bidding, master No 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 Finally Upgrade 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 Cold Frostmourne hungers Where shall my blood be spilled? This is more like it. Finally. Ah, at last. Finally. Inventory is full. Frostmourne hungers. The shadows beckon. Finally. The restless dead awake. Finally. Upgrade complete. Upgrade complete. My life for Nez'ul. Speak, fool. Summoning is complete. My life for Nez'ul. I'm glad the array is under attack. I glad the array is under attack. This is more like it. Where shall my blood be spilled? My fate is sealed. No one orders me around. The damned stand ready. What is it now? Tread lightly. Research complete. No one orders me around. Ah, at last. Finally. Research complete. More gold is required. Summoning is complete. Summoning is complete. No one orders me around. What is it now? All of town is under attack. Tread lightly. The damned stand ready. Our forces are under attack. Summoning is complete. No one orders me around. Upgrade complete. Frostmourne. The Legion's fury scorches the sky. The barriers between the worlds are weakening. The Legion has sent hellhounds to aid us. The beasts are yours to command Death Knight. More gold is required. Us hear and obey. Us hear and obey. Upgrade complete. Tread lightly. Research complete. Finally. What we do? No one orders me around. Where shall my blood be spilled? Yes, Master. Tread lightly. I'm here and obey. No one orders me around. All of town is under attack. Frostmourne hungers. A shadow is pending. Speak, fool. Upgrade complete. The dead shall serve. The dead shall serve. Intrigued. This is more like it. Finally. Tread lightly. Frostmourne hungers. For the Lich King. The dead shall serve. Ah, at last. Frostmourne hungers. What does the shadow will? The restless dead awaits. Finally. Frostmourne hungers. This better be good. As the shadow will... Frostmourne hungers. Ah, at last. Frostmourne hungers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Moblo segundo. Esto better be bueno. Hay más gu bisogno. Los lejos están benediatos. Pasó eternamente. The restless dead await as the shadow will I bidding, master. My fate is zeal. What does the shadow will? Let the darkness guide me. Vamos a ver si el pan ama ya todo esto. Me olvido que lo habíamos convertido en Banshee. The restless dead await. This is what I shall serve. Hi. If that is your wish. Research complete. Ah, at last. The restless dead await. This is more like it. As the shadow wills. Finally. Frostmourne hungers. My life for N'Azul. Our forces are under attack. The dead shall serve. The dead shall serve. At last. Let darkness guide me. Finally. This better be good. What does the shadow will? Intriguing. Intriguing. The dead shall serve. This is more like it. The dead shall desire. Frostmourne hungers. Expression. I bow to your will. Yes, master. Fight. The shadow will's pen. The restless dead wait. This better be good. Fortmourne. The stab� in the wilderness. Our forces are under attack. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud de hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero he matkado, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? Los infernales han sido enviados a nos ayudarnos. Rállos a los rápido, Deathknight. Ellos son tus que commandes. Esto debería ser bien. Los muertos de la muerte awaitan mi muerte. ¡Ah, al final! Déjame darme guiarme. Los infernales. Los muertos de la muerte. Los muertos de la muerte. Sí, maestro. Los muertos de la muerte awaitan. Finalmente. ¡Ah, al final! Los muertos de la muerte awaitan. Esto debería ser bueno. No, 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 no. No, 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 no. Research complete. My life for Nez'ul! Where shall my blood be spilled? Nuestras fuerzas están en ataque. ¿Qué leyes el Shadow? Finalmente. Los muertos esperan. Los muertos deberán servir. Para el next king. No uno ha sido mejorado. Los muertos esperan. Espera. Esto debería ser bueno. Tu mando, maestro. Me pregunto. Los muertos servirán. Ah, al final. Los malos están listos. ¿Qué necesita revelación? ¿Qué necesita revelación? Debe ser. ¿Qué tiene que estar listo? Mi vida para Nezul. Los muertos servirán. Esto debería ser bueno. Finalmente. Los muertos es completos. 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 ¿Qué necesita revelación? Hoy Ark. La Kristen Mineral. Los muertos. Los muertos emergent. Nos muertos muchos. Nunca ca FIFA. Los muertos. Cuando нагnawwis. Mi traje служasen. La重要idad llegada. Tank de attack. Son 이런 skilled enemigos. Los muertos abandong. El muertos. Tatro. La идul. Na vista. ¿Qualmente sí, rara? ¿Dónde se va a mi sangre? 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 Los mortos no esperan. ¡Por los liches! Esto es más así. Esto debería ser bueno. Los mortos no esperan. Espera. Esto ya está relojado. ¡Esto ya está relojado! ¡Un upgrade completo! ¡Ni nadie me manda a mi alrededor! Tu pido, maestro. Tu will será hecho. ¡Ni nadie me manda a mi sangre! ¡Y nadie me manda a mi trabajo! ¡Ah, ya no perdí! ¡Esto es para mí! ¡No perdí! ¡Ajá, mi sangre! ¡No perdí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al Señor Agamón! ¡Enterra esta tierra y nos déjame en tu poder! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete a los mortales y desesperación! ¡Dome ha llegado a este mundo! ¡Dome ha llegado! ¡Suscríbete al Señor Agamón! La invasión para empezar. Pero primero, voy a hacer un ejemplo de estos bizarcos pobres. Por derrotar la ansiedad a los azules de la historia. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Be patient, young Death Knight. The Lich King foresaw esto también. You may yet have a part to play in his grand design. Exactamente igual a la antigua. ¿Volaste a un flash de hora? No. No, cero fuerza. Yo no tengo para decirle una mecánica. ¿Gustan más cosas ahí? Me río porque... No tengo nada que ni... No tengo nada que hacer. El Lar Suwaris. Azarathan. Rackas... y Coolar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.